Se prepara nuevamente el mariachi Águilas de Oro de la ciudad de Montería. Ennio Burgos es una de las voces destacadas del Departamento de Córdoba fundador, miembro fundador del mariachi Águilas de Oro. A través de Música y Noticias, señoras y señores, Canal CNC, y a través de todas las redes sociales que vamos a ustedes, a través de Facebook Live, Facebook Wax, toda la información desde Villa Campestre, margen izquierda del río Sinú, con el mariachi Águilas de Oro. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiera, y mi palabra se haré. No tengo trono ni regalo, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino, me enseñó que mi deseo era rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un agriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra se haré. No tengo trono ni regalo, pero hay nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Enio Burgos, la voz fundadora del mariachi Águilas de Oro, en este gran homenaje, revista Expectativas, a los personajes de Córdoba. Señoras y señores, estamos disfrutando de la presentación del mariachi Águilas de Oro. Su director, el compositor Rigoberto, ¿dónde está? Reistán, el hombre acuático.